Hola, hola, good morning, buenos días, buenos días, good day, que pases un buen día, que pases un buen día, good evening, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, hi, hola, hola, goodbye, hasta luego, hasta luego, how are you, que tal, que tal, fine, thank you, bien, gracias, bien, gracias, yes, sí, sí, no, 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 please, por favor, por favor, thank you, gracias, gracias, you are welcome, de nada, de nada, please, can you help me, por favor, me puedes ayudar, por favor, me puedes ayudar, excuse me, perdona, perdona, pardon me, disculpe, 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 I am sorry, lo siento, lo siento, lo siento, do you speak English, hablas inglés, hablas inglés, hablas inglés, please, repeat that, puedes repetirlo, por favor, puedes repetirlo, por favor, I understand, entiendo, entiendo, I do not understand, no entiendo, no entiendo, what does it mean, qué significa, qué significa, qué significa, qué hora es, qué hora es, where is the bathroom, dónde está el baño, dónde está el baño, dónde está el baño, where can I find a telephone, dónde puedo encontrar un teléfono, dónde puedo encontrar un teléfono, dónde puedo encontrar un teléfono,